Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a mi casa. Mi nombre es Valeria Edelstein, yo estudié química, tengo un doctorado en química y me dedico a hacer investigación en el CONICET, en un área que se llama didáctica de las ciencias naturales, que trata de entender un poco cómo aprendemos y enseñamos ciencias naturales, sobre todo en la escuela primaria, pero además, desde hace muchos años, me dedico a hacer comunicación de la ciencia, porque me parece que la ciencia que no se cuenta es ciencia que se queda encerrada y que nos perdemos la posibilidad de conocer. Entonces, en mi tarea de comunicación de la ciencia, por ejemplo, escribo libros, o tengo un podcast también, que se llama Contemos Historias, y que son historias de la ciencia y de sus protagonistas, y en particular, no de cualquier protagonista, sobre todo de mujeres. A mí me gusta mucho hablar sobre científicas, porque a lo largo de la historia de la ciencia, las mujeres fueron obviadas, olvidadas, invisibilizadas, y es momento de que las saquemos a la luz, que las recordemos, que conozcamos sus caras, que conozcamos sus trabajos, que conozcamos sus nombres, que cuando nos preguntan por una científica, podamos nombrar a alguien más que a Marie Curie. Y además, también es momento de reconocer a las que hoy trabajan haciendo ciencia, para poder, incluso, inspirar a quienes hoy son muy chiquitas, y que están pensando en alguna posibilidad de carrera, para que sepan que además de poder dedicarse a la pintura, a la arquitectura, de poder dedicarse a la cocina, a ser futbolistas, también pueden dedicarse a hacer ciencia y tecnología. Algo que a mí me fascina de trabajar investigando y haciendo ciencia, es poder encontrarla en lugares cotidianos, después de encontrarla ahí nomás, por donde pasamos todos los días. Por ejemplo, cuando pasamos por una vereda arbolada, y vemos esas hojas brillantes de color verde en los árboles, eso se lo debemos a un pigmento de la naturaleza, que se llama clorofila. Y esa clorofila verde brillante es la que le da el color a las hojas. Hay otros pigmentos, por ejemplo, los carotenos, que le dan el color naranja a las anahogias. Y hay un grupo de pigmentos que es mi favorito, que se llaman antocianinas. Esas antocianinas tienen una particularidad. Cambian de color según la acidez del medio. Eso es lo que vamos a hacer ahora en este experimento. Vamos a agarrar un repollo colorado, lo encontramos en la verdulería sin problemas. Ese color del repollo, ese violeta que tiene el repollo colorado, es por las antocianinas. Lo vamos a sacar, vamos a sacar esas antocianinas del repollo, y vamos a experimentar para ver cómo cambian de color. ¿Están preparados? Vamos a la ciencia. Para este experimento vamos a necesitar unas hojas de repollo colorado, bicarbonato de sodio, un poquito de vinagre, agua caliente en un recipiente, si queremos un colador, y tres vasos transparentes. Empezamos poniendo agua caliente en un recipiente. Y lo que vamos a hacer es cortar las hojitas del repollo colorado. ¿Ven cómo va tomando ya un color? Ese color puede ser violeta, puede ser a veces un poco más azulado. Eso depende mucho del agua que usemos, depende de justo el repollo que elijamos. Así que no se preocupen si no les queda exactamente el mismo color cuando lo hagan en sus casas. Lo importante entonces es que dejemos un ratito estas hojas de repollo colorado en el agua caliente y cuando esto ya esté bien coloreado, vamos a poder usarlo para nuestro experimento. Una vez que veamos que más o menos el agua quedó suficientemente coloreada, lo que tenemos que hacer es colocar en nuestros vasos transparentes el jugo de repollo. Y ahora es donde vamos a ver si efectivamente estas antocianinas tienen o no la propiedad de cambiar de color. Entonces lo que voy a hacer es agarrar un poquito, no mucho, unas gotitas apenas del vinagre y voy a colocarlas en este recipiente. Ese cambio de color a fucsia lo que está haciendo es indicarnos que efectivamente el medio está ácido. Cuando las antocianinas están en un medio neutro, que no es ni ácido ni lo que sería lo opuesto, que es básico o alcalino, cuando están en un medio neutro se ven violetas. Cuando están en un medio ácido se ven fucsias. Y entonces ahora nos queda la duda de qué pasa si estamos en un medio básico o alcalino. Para eso tenemos el bicarbonato de sodio. Entonces, si ahora, por ejemplo, quisiéramos probar con algún líquido o alguna sustancia desconocida que no sabemos si nos da un medio ácido o un medio básico, lo que podríamos hacer es agarrar un poquito de nuestro jugo de repollo y usarlo como indicador que nos indique en qué medio está. Podemos agregarle esa sustancia incógnita a nuestro jugo de repollo y ver qué pasa. Si se pone de color fucsia, entonces está poniéndose el medio ácido. Si se pone de color turquesa, entonces el medio está básico. Y si no cambia de color, si sigue violeta, entonces el medio es neutro. ¿Vieron cómo cambia de color la santocianina simplemente por cambiarle la acidez al medio? Algo muy interesante es que como son capaces de decirnos cómo es el medio en el que están, si está ácido o si está básico, la llamamos indicadores. Indicadores ácido-base porque nos indican la acidez del medio. Mi propuesta ahora para seguir experimentando es que traten de buscar en la cocina de sus casas, en el baño, algunos líquidos para poder ver si cambian o no el color de las santocianinas. Por ejemplo, podrían usar jugo de limón, podrían usar jugo de naranja, podrían usar una gaseosa, podrían usar una gaseosa sacándole el gas a ver si hay o no alguna diferencia, podrían usar pedacitos de jabón blanco, raspar el jabón blanco, el pan de jabón blanco, rasparlo, rasparlo, rasparlo y después poner esos pedacitos de jabón y ver qué pasa. Pero pueden ir probando con diferentes componentes que encuentren en la cocina y ver cuáles de ellos son capaces de hacer cambiar de color a nuestras antocianinas. Yo les invito entonces a que sigan haciendo Ciencia en Casa. Qué lindo que es hacer ciencia, qué lindo que es contarla, qué lindo que es aprender, qué maravilloso que es curiosear. Y todos y todas somos curiosos, así que les agradecemos por estar ahí del otro lado y acompañarnos en este programa. Y se nos acabó este hermoso día de hoy, pero nos vemos la semana que viene con más La Liga de la Ciencia acá, en la pantalla de la televisión pública. ¡Chau! ¡Síganos en nuestras redes sociales! ¡Sí, síganos! ¡Nos vemos! La Liga de la Ciencia Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.